Con mis cuatro bullangueros Lo recuerdo a cada rato Solita yo allá en mi rancho No voy a torcer el brazo Te marchaste de mi lado Se ve triste allá en mi rancho Ya no se ven juguetear Por el patio mis muchachos Cuántos momentos felices Cuánto dormí entre tus brazos Cuántas caricias y besos Que nos dimos cada rato Sintiendo tu cuerpo al mío Recostar en mi regazo Cuántos momentos felices Cuánto dormí entre tus brazos Cuántas caricias y besos Que nos dimos cada rato Sintiendo tu cuerpo al mío Recostar en mi regazo Quánto dormí? Necesitemos la cultura Lo recuerdo en mi regazo Cámara de mi regazo Cuántas caricias y besos Cuántas que al menos Cuántas caricias y besos Cuántas caricias y besos Te marchaste de mi lado, se llevó lo que más quiero Tres hijos que nos quedaron del tiempo que nos amamos Un error se paga caro, es un prodigio sagrado Ese mal comportamiento que a diario me ha demostrado La verdad es que ya entendí el porqué de tu regaño Si llegaba tarde o temprano Si fui tu esposo y un esclavo, me juzgaste injustamente Y siempre yo fui el malo La verdad es que ya entendí el porqué de tu regaño Si llegaba tarde o temprano Si fui tu esposo y un esclavo, me juzgaste injustamente Y siempre salí de malo